Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Sandra Aguilarriera. Les saludo desde la ciudad de Cuenca, Ecuador. En primer lugar, quiero agradecer al licenciado Boris Torres y a Eviera por permitirme participar en esta primera jornada virtual de integración radiológica latinoamericana, a la vez que me permito hacer extensivo un saludo a cada uno de los colegas que en este momento nos escuchan. El día de hoy vamos a hablar sobre recomendaciones sobre técnica radiológica de tórax en pacientes sospechosos de COVID-19. En el contexto de la pandemia que estamos viviendo en estos momentos, quizás se ha hecho muy evidente la importancia que cumple el papel de la imaginología frente a esta patología. Para iniciar con esta presentación, vamos a hablar de las diferentes proyecciones radiológicas de tórax, las más importantes que en este momento las estamos realizando y que es sumamente importante recordar la técnica, que quizás ya la conocemos, pero es importante ir recordando la técnica, así como los criterios radiológicos de evaluación. Vamos a iniciar con la radiografía póstero anterior de tórax o estándar de tórax, como se la conoce en la gran mayoría de países. Para esta proyección es sumamente importante que nuestro paciente, el momento que ingresa a la sala, le vamos a pedir que se retire toda la ropa de la cintura hacia arriba, incluidos los objetos metálicos que puedan interferir con el estudio. Le vamos a pedir al paciente que se coloque en bipedestación frente al buqui de pared, los pies ligeramente separados, las manos en la cintura, los hombros hacia adelante y el mentón elevado. Vamos a colocar al paciente en una posición PA lo más recta posible. Vamos a emplear una distancia foco-película de 180 centímetros con la finalidad de evitar la magnificación del corazón. Esta es una proyección que requiere alto KB y bajo MS, por lo que se recomienda que el KB sea mayor a 100 y el MS en promedio hasta 3. Obviamente esto va a depender mucho de la contextura del paciente, de nuestros equipos con los que estemos trabajando. El rayo central para esta proyección lo vamos a colocar a nivel de la séptima vértebra dorsal. Para ello vamos a ubicar la vértebra prominente o C7 y de 18 a 20 centímetros hacia abajo vamos a encontrar T7. En esta proyección algo que es sumamente importante es la respiración, por lo que es necesario que el paciente esté en inspiración completa el momento que hagamos el disparo. Una de las recomendaciones en esta técnica es y de preferencia que ustedes se coloquen junto al paciente, le muestren cómo es la respiración de tal forma que el paciente les pueda entender, tengamos la colaboración, porque eso es algo muy importante cuando ya estamos valorando cada uno de los criterios radiológicos. Dentro de los criterios radiológicos es sumamente importante que nosotros coloquemos la señal adecuadamente para que no tengamos falsas patologías. Esto en toda radiografía, no se diga en el tórax, es de gran importancia. Para empezar con los criterios radiológicos, el primero que tenemos es la colimación. Deberíamos visualizar en una placa de tórax desde los vértices hasta los ángulos costodiafragmáticos. Como ustedes están observando en esta imagen, están cortados los vértices y los ángulos. Por lo tanto, esta radiografía no tiene valor diagnóstico y debería ser repetida. Recuerden que hay patologías que se asocian a los ángulos costodiafragmáticos, como por ejemplo, el derrame pleural, en donde vemos el signo de la silueta, vemos borrado el ángulo. Por lo tanto, es de vital importancia que tengamos una imagen completa de la estructura anatómica que estamos estudiando. Otro de los criterios de calidad es la penetración, que está directamente relacionado con los factores técnicos, con el kilovoltaje que hemos colocado. Decimos que una placa tiene buenos criterios o buenos factores técnicos cuando podemos ver los vasos retrocardíacos, la columna detrás del mediastino y se acepta que podamos visualizar hasta la cuarta vértebra dorsal. Las vértebras dorsales que están detrás del corazón realmente deberíamos imaginarlas, no visualizarlas, caso contrario, estaríamos frente a una técnica de tórax óseo y no a una técnica estándar de tórax. Aquí podemos observar una imagen de tórax que está con sobreexposición. Si ustedes ven, tenemos los pulmones muy radiolúcidos, muy quemados, no podemos diferenciar la trama vascular, por lo tanto, no tiene valor diagnóstico esta imagen. Dentro del posicionamiento del paciente, cuando ustedes lo colocaron frente al buqui de pared, la intención de llevar los hombros hacia adelante es para que las escápulas se proyecten fuera del campo pulmonar, como en este caso, en la imagen, ustedes pueden observar que la escápula derecha está fuera del campo, pero en cambio, la escápula izquierda está dentro del campo pulmonar. Esto, en muchas de las ocasiones, nos podría dar falsos positivos en algunas patologías, por eso es sumamente importante que posicionemos adecuadamente a nuestro paciente. Otro de los criterios para valorar una radiografía de tórax es la rotación. Para ello, deberíamos ver que las cabezas de las clavículas estén equidistantes a la línea media de la columna o a las apófisis espinosas. Con eso, garantizamos que tenemos una proyección PA verdadera de tórax. Como les había dicho inicialmente, la respiración es un factor de gran importancia en estas proyecciones. Si nosotros hablamos de que una placa está bien inspirada, deberíamos ver 10 arcos costales posteriores y de 6 a 8 arcos costales anteriores sobre el diafragma. Tenemos aquí los arcos costales anteriores que les estoy señalando y acá tenemos los arcos costales posteriores. Aquí podemos ver una radiografía del mismo paciente en dos momentos. La primera donde tenemos una adecuada inspiración y la segunda donde está mal inspirada la placa. Si nosotros hacemos una comparación de las dos imágenes radiológicas, tenemos algunas diferencias. En primer lugar, cuando una placa está mal inspirada, los campos pulmonares aparecen más cortos, y el corazón nos da la apariencia de que tuviera un tamaño más grande de lo normal. Esto, en el caso de la segunda imagen, no es patológico, pero pudiera dar la impresión de un falso diagnóstico. Por ello, es sumamente importante en una radiografía de tórax recalcar nuevamente el papel que cumple la inspiración adecuada. cuando nosotros no podemos hacerle al paciente una proyección PA de tórax en bipedestación, generalmente lo primero que pensamos es hagámosle en ántero posterior sobre la mesa de exploración, sin embargo, muchas veces obviamos esta proyección. Nosotros podemos hacer también una proyección PA de tórax con el paciente sentado, sea en una camilla, en una silla de ruedas, en una silla normal, siempre y cuando el paciente pueda incorporarse lo podríamos hacer sentado. Y esto nos serviría mucho de utilidad ya que prácticamente contaríamos con los mismos parámetros técnicos así como los criterios radiológicos que ya hemos visto y revisado en la proyección anterior. Si ustedes se fijan en estas imágenes tengo aquí en un primer momento una proyección PA de tórax donde el paciente está sentado en el filo de su camilla, la hemos apegado hacia el buqui de pared y prácticamente tendríamos la misma imagen. En la segunda el paciente está sentado en el filo de su camilla pero si no podemos hacerlo con el buqui el paciente está directamente sosteniendo el receptor de imagen por lo tanto estas imágenes que se hacen en sedestación van a tener los parámetros técnicos muy similares a la proyección anterior que son de suma importancia. Cuando no podemos hacer ya por diversas razones porque la condición del paciente así lo amerita vamos a proceder a hacer una radiografía AP de tórax. En estas proyecciones tenemos dos variantes. En primer lugar tenemos la proyección cuando el paciente está completamente en su pino es decir el paciente está acostado sobre la mesa de exploración o sobre la camilla y tenemos una posición que se llama semierecta. Cuando en la misma camilla del paciente lo podemos hacer sentar ¿qué repercusiones tiene esto de importante? Ya les voy a mostrar una imagen en donde podemos ver las diferencias. Cuando trabajamos en la AP de tórax en posición supino el rayo central va a nivel de T7. ¿Cómo ubico T7 cuando el paciente está de frente? Voy a colocar voy a ubicar perdón la escotadura yugular y de 8 a 10 centímetros hacia abajo tengo T7 y en cambio cuando el paciente está en una posición semierecta es decir semisentado el rayo central tiene una angulación caudal no definida pero que aproximadamente es de 5 grados la intención es que el rayo central forme aquí con el eje longitudinal del esternón un ángulo de 90 grados e igual se va a ubicar a nivel de T7. Aquí tengo dos imágenes de radiografías AP de tórax esta imagen primera es con el paciente completamente en supino y esta es una posición de tórax con el paciente semierecto. Si ustedes se fijan la diferencia es muy notoria en cuanto a lo que es los campos pulmonares por eso es importante que cuando ustedes acudan a sus servicios de radiología sobre todo cuando estamos haciendo radiografía portátil si es que la condición del paciente lo permite obviamente en algunos casos no se podrá tratar de colocar al paciente semi sentado de tal forma que podamos obtener una mejor calidad de imagen como hemos visto aquí. Esto lo que es un breve recuento de lo que son las proyecciones radiológicas de tórax que quizás en este momento estemos utilizando frente a los pacientes sospechosos de COVID. ¿Cuáles son las diferencias entre las proyecciones PA y AP muy aparte del posicionamiento que nosotros vamos a visualizar ya en una imagen radiológica? vamos a hablar primero del corazón en una PA el corazón va a estar de un tamaño casi real mientras que en una proyección AP el corazón nos va a parecer magnificado justamente porque en la AP tenemos una mayor distancia objeto receptor lo cual nos provoca una divergencia de las nos va a dar una falsa impresión de que el corazón está magnificado las escápulas en la PA nos van a aparecer fuera del campo pulmonar si es que nosotros le pedimos al paciente que lleve los hombros hacia adelante mientras que en una AP nos van a aparecer dentro del campo pulmonar las clavículas en la proyección PA atraviesan el campo pulmonar en una forma diagonal generalmente a unos 5 centímetros por debajo de los vértices mientras que en la proyección AP las clavículas se ven más horizontales y generalmente están proyectadas en los vértices aquí tenemos dos imágenes la primera es una radiografía AP donde ustedes pueden ver las clavículas más horizontales proyectadas sobre los vértices pulmonares en la segunda imagen tenemos una PA las clavículas diagonales proyectadas más o menos unos 5 centímetros por debajo de los vértices pulmonares en la primera imagen la impresión de que el corazón tuviera un mayor tamaño por la distancia objeto-receptor aquí tenemos otra imagen en donde podemos ver ya más notoria la diferencia que existe entre el tamaño del corazón como ustedes están observando por lo que en la medida de lo posible haremos a nuestros pacientes la proyección PA sea en VIP de estación o en C de estación y ya cuando la clínica del paciente no lo permita pues procederemos a hacer una AP bien ¿qué es lo que ocurre frente a esta situación que en este momento estamos viviendo? cuando tenemos un paciente sospechoso y vamos a hacer una exploración de tórax en la sala convencional en algunos hospitales se ha adoptado la técnica que se conoce de sala sucia esto quiere decir que si ustedes tienen en sus hospitales sobre todo aquellos que son grandes tienen dos salas de rayos X destinen una para el manejo de pacientes sospechosos de infecciones respiratorias como en este caso COVID-19 así estarán garantizando que la otra sala queda limpia para diferentes procesos que van a realizar es recomendable también que cuando nuestro paciente llegue hacia nuestras salas de exploración en medida de lo posible dejemos afuera las camillas o sillas de ruedas en las que venga el paciente con la finalidad de evitar la contaminación es importante cuando el paciente ingresa verificar que no toque las paredes manijas etcétera porque ustedes saben que probablemente el virus se puede alojar por más tiempo en algunas superficies como los metales una recomendación que se hace también es que en sus hospitales pudieran conversar con las personas que están en las salas de triaje o las salas de emergencia para que envíen a los pacientes sin ningún objeto metálico hacia nuestras salas de rayos X el objetivo cuando nuestro paciente viene a la sala de rayos X es que esté el menor tiempo posible si el paciente viene con todos los objetos metálicos le tomará mucho tiempo que se retire por lo tanto es importante dar esta recomendación que ustedes la puedan dar a los médicos que están en estas salas para que envíen a los pacientes sin objetos metálicos es recomendable también que solo el paciente permanezca en la sala de exploración y como les había indicado el menor tiempo posible de preferencia ustedes pudieran una vez que saben que va a venir un paciente de nuestra sala de diagnóstico colocar ya los factores técnicos colocar el equipo en la posición correcta de tal forma que la exploración nos tome el menor tiempo posible cuando hablamos de la protección personal que vamos a utilizar frente a pacientes sospechosos en una sala de exploración convencional decimos que vamos a utilizar lo que es la bata el gorro los zapatones quirúrgicos la mascarilla va a ser quirúrgica o el respirador N95 dependiendo del caso es sumamente importante decir que debe estar correctamente colocada y ajustada caso contrario no nos sirve además podemos utilizar protección ocular y protección facial se podría emplear doble guantes estos generalmente van a ser de látex y generalmente cuando hablamos de la protección que va a utilizar el personal es importante recalcar que en primer lugar el personal debe hacer un lavado de manos adecuado antes de colocarse este equipo de protección personal si caso contrario lo hemos contaminado y no habrá servido de nada que pasa cuando vamos a realizar ya la técnica en nuestra sala convencional es recomendable que tratemos en la medida de lo posible mantener máxima distancia con el paciente ustedes se podrían colocar junto al equipo en la pared y muéstrenle al paciente la posición eviten que el paciente hable eviten el máximo contacto si ustedes se ponen a un lado y le muestran al paciente la posición para que él siga sus indicaciones esto nos permitirá tener el menor contacto posible con él utilicen los factores técnicos adecuados volvemos a la recomendación inicial esta es una técnica de alto KB y bajo MS y de ser posible si es que la clínica y las condiciones del paciente lo permiten utilicen una técnica respiratoria correcta que el paciente tome aire lo más profundo que pueda y contenga el momento que van a hacer el disparo pueden cubrir ustedes su receptor de imagen con un plástico con una bolsa de esa forma evitaremos que se contamine aquí tenemos nuestra sala de rayos X preparada ya para nuestro paciente como les decía la intención o el objetivo es que el paciente permanezca el menor tiempo posible en nuestra sala y eviten contacto con el paciente traten de no tocarlo si es que ustedes utilizan un doble par de guantes una vez que han posicionado al paciente y se vayan a su sala de mandos desechen esos guantes que ya están contaminados en algunos casos si es que el servicio así lo dispone y están trabajando entre dos personas pues una debería encargarse de la parte contaminada en este caso de colocar al paciente y la otra persona de manipular la sala de mandos una vez que ustedes han concluido el estudio deben desechar todo el equipo de protección que utilizaron en su respectivo contenedor y aquí una recomendación muy importante que debe estar dentro de la misma sala no tiene sentido si es que el contenedor está fuera de la sala pues ustedes habrán contaminado otros entornos es necesario que luego de ello hagan una limpieza del equipo y de la sala que hagan una limpieza de las gafas y del protector facial con sustancias no corrosivas podría ser únicamente con agua y jabón y además que hagan una desinfección de los teclados del mouse del digitalizador para que estén listos para su siguiente paciente algo que es de suma importancia para el personal de la salud en estos momentos es las indicaciones de cómo ponerse el equipo de protección personal y cómo retirarse cuando hablamos de ponerse el equipo lo primero como les había mencionado anteriormente es lavarse las manos adecuadamente colocarse la bata la mascarilla o el respirador la protección ocular o facial y los guantes que podrían ser uno o dos si son dos el uno estará por debajo de la bata y el segundo estará por encima de la bata a nivel de las muñecas cuando hablamos en cambio de cómo retirarse el equipo de protección personal vamos a empezar por los equipos o por los implementos más contaminados en este caso los guantes y la bata una vez que hemos retirado eso lávense las manos luego de eso procedan a quitarse las gafas la mascarilla o respirador desde atrás hacia adelante y nuevamente hacer un lavado de manos ¿qué pasa cuando nosotros hacemos una exploración de tórax con equipo portátil? generalmente ya cuando hablamos de este tipo de estudios estamos hablando que tenemos pacientes ya confirmados con COVID en los casos anteriores nos referíamos un poco más a los pacientes sospechosos pero cuando hablamos ya de pacientes confirmados vamos a utilizar nuestro equipo de protección personal nuestros trajes de bioseguridad los cuales deben colocarse y desecharse correctamente si es que este paso no se cumple de nada ha servido que tengamos la protección del caso y generalmente cuando nosotros hablamos de una técnica de tórax con el equipo portátil es necesario que se trabaje entre dos licenciados para el estudio uno de los licenciados va a ingresar a la zona negra a la zona contaminada donde está el paciente y el segundo nos va a servir de apoyo para la manipulación del material no contaminado generalmente cuando estamos hablando ya de este tipo de exámenes la una persona que entrará a la zona contaminada realizará el examen llevará hacia afuera el receptor de imagen que estará colocado en una bolsa el segundo licenciado retirará el receptor de imagen tratando de no tocar la bolsa o el material que lo cubrió para evitar contaminarse lo llevará hacia la sala de rayos X para su revelado y de ser posible el momento que llega a la sala va a desinfectar el receptor de imagen antes de proceder con el digitalizado si es que ustedes de una sala de generalmente de cuidados intensivos deben hacer más de un estudio en la misma sala pueden utilizar el mismo equipo de protección personal pero es necesario la recomendación de que se haga un cambio de guantes entre cada paciente esto previo a un lavado de manos como ustedes ven prácticamente en todos los procedimientos y pasos que hemos señalado es sumamente importante el lavado de manos tenemos aquí un equipo portátil allí ya un licenciado con todo su equipo de bioseguridad que va a entrar a la zona contaminada es importante que coloquen a su receptor de imagen en una funda o bolsa de plástico para de esa forma protegerlo generalmente en la sala se queda el licenciado y también podría quedarse uno de los personales médicos para el apoyo en esta placa como recomendaciones generales que se puede sugerir y que es de suma importancia para cada uno de los hospitales respetar la distancia de seguridad sobre todo en las zonas comunes en los hospitales generalmente compartimos comedores pasillos con otras personas del área de la salud y es muy importante que mantengamos allí la distancia de seguridad mínima de un metro y medio de ser posible dos metros el uso correcto del material de protección cuando sea necesario estamos en un momento en que quizás es muy difícil de conseguir los materiales de protección por ello es importante que lo utilicen únicamente cuando sea necesario además de que se coloquen de manera adecuada y el retiro de igual manera caso contrario se han contaminado y no nos han brindado ninguna protección les he colocado aquí sobre el dosímetro porque una de las recomendaciones es que mantengamos nuestro dosímetro en un bolsillo interno bajo nuestro mandil para de esa forma evitar que se contamine no lo tengamos expuesto es necesario hacer una desinfección continua de los materiales comunes sobre todo a nivel de las salas de mando de digitalización teclados de los teléfonos también de los monitores porque como trabajamos varias personas en un hospital en varios turnos se van contaminando es sumamente necesario ir haciendo la desinfección continua que se lo puede hacer con alcohol evitar el ingreso de personas ajenas al servicio muchas veces aunque estemos dentro del mismo hospital no sabemos con quien ha tenido contacto los profesionales de las otras áreas de la salud por eso en la medida de lo posible evitar el ingreso de las personas ajenas al servicio o si lo hacen evitar que toquen objetos como manijas teclados etcétera en donde podría alojarse el virus tenemos aquí unas imágenes ya de lo que son radiografías de tórax de pacientes sospechosos de COVID tenemos esta primera imagen con un paciente compatible altamente sugestivo recuerden que desde el área de imágenes se habla de pacientes altamente sugestivos dado los criterios radiológicos no se puede hablar ya de pacientes confirmados porque las pruebas de laboratorio son las únicas que determinarán si el paciente es positivo o no en este caso tenemos un paciente que como ustedes pueden apreciar en las imágenes tenemos tenues opacidades de predominio periférico bilaterales y patrón intersticial afectando a los campos pulmonares medios e inferiores como pueden observar aquí tenemos aquí otra radiografía de tórax de un paciente también altamente sugestivo de COVID-19 donde podemos observar múltiples opacidades alveolo intersticiales en los campos superiores y medios fíjense de ambos pulmones la siguiente imagen que estamos viendo aquí tenemos un paciente asimismo altamente sugestivo con un patrón alveolo intersticial bilateral en los campos y una tenue opacidad periférica en la zona izquierda acá tenemos también otro paciente sospechoso tenemos un aumento de la densidad ocupando los campos medio e inferior sobre todo aquí en el pulmón izquierdo como ustedes pueden observar aquí tenemos la imagen también de un paciente altamente sospechoso que de este paciente con el seguimiento se confirmó con la prueba de laboratorio bien para finalizar quiero decirles que es sumamente importante las medidas de bioseguridad y recomendaciones que se han dado frente a la técnica radiológica cuando procedemos a realizar un examen a un paciente sospechoso o a un paciente ya confirmado tomen en cuenta las medidas de bioseguridad es importante que nosotros nos cuidemos ante esta patología es sumamente importante y como les recalqué en varios slides el lavado de manos la desinfección de algunos materiales de uso común y mantener también la distancia mínima de un metro y medio o dos metros entre las personas que están en nuestro entorno incluso si son nuestros compañeros quiero agradecerles a ustedes por la atención brindada quiero además antes de despedirme motivarles a que si bien es cierto nuestro trabajo quizás sea poco visible o invisible para algunas personas recalcarles la importancia de nuestro papel somos profesionales somos parte del equipo multidisciplinario de la salud y en estos momentos nuestro papel es sumamente importante frente al diagnóstico y control de esta patología les agradezco mucho por su atención les envío un abrazo fraterno a cada uno de ustedes y a quienes están en los hospitales arriesgando sus vidas es sumamente importante que mantengamos nuestros esfuerzos esperemos que esto pronto termine y que pronto volvamos a vernos les agradezco nuevamente y muy buenas noches y que pronto nos vemos en la próxima y que pronto